Buenas las tengan amigos de YouTube, yo soy Gandai69 y pues vamos rápido a lo que les voy a mostrar Tengo varios programas abiertos, disculpenme Está un poco lento, estoy en medio de mi trabajo Ahí está Me encargué de vencer a Skeletron, nada más Me hice un boomerang Se atoró Vamos a ir por los cofres del cielo, es todo lo que voy a mostrar Me estoy hablando bajito Ay Eso no contaba con eso Ya hice mi fábrica de dinero, así que en la próxima luna sangrienta lo vamos a ir a probar Aplausos 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 Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vamos a la casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Malos. Y nos dejan monedas. Así de sencillo. Vean cuántas llevamos. 500 monedas de cobre. 45, 50 de plata. Y aumentando. Y aparte varitas luminosas que podemos fácilmente vender. Así de sencillo. Y pues esta es la fábrica de dinero que les quería mostrar. Y quedar parado para juntar dinero a morir porque luego tardan en salir las lunas de sangre. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias. 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 Creo que así tendría de venir infinito Cada luna de sangre Que ya va a acabar por cierto Gracias 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 Ya se acabó la luna Lo que voy a hacer simplemente es salir Bueno, eso fue la máquina Como ven Así que vamos al menú principal Y pues a pesar de que estuvo lag Se vio bastante bien la máquina Y nos dio muchas monedas Yo me despido por ahora Aunque quería mostrar las islas Se lo mostraré más tarde Cuando ya esté en mi casa Así que bueno, nos vemos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!